Bueno mi gente, aquí vamos a realizar esta división con una cifra decimal en el dividendo Así que mucha atención, tenemos aquí 64,39 centésimos dividido para 5 Pues cogemos una cifra, ¿verdad? Y vamos, 6 entre 5 es a 1 1 por 5 es 5, para llegar a 6 es a 1 Bajo la siguiente cifra que es el 4 14 entre 5, tenemos que es a 2 2 por 5 es 10, para llegar a 14, 4, ¿verdad? Pues aquí tenemos una cifra decimal Como vemos la coma aquí, se percatan, entonces esta coma Esta coma Está hecho esta coma Y esta coma pasa al cociente Bajo la siguiente cifra que es el 3 43 entre 5 es a 8 5 por 8 es 40, para llegar a 43 es 3 Bajo la siguiente cifra que es el 9, ¿verdad? 39 entre 5 es 7 5 por 7 es 35, para llegar a 39 es 4 ¿Ya? Ahora vamos a corroborar si que está bien nuestra división Vamos a multiplicarlo 5 por 7 es 35 5 por 8 es 40, más 3 es 43 5 por 2 es 10, más 14, ¿verdad? Y 6 Sumamos el residuo ¿Verdad? Ah, y aquí va la coma ¿Verdad? Tenemos dos cifras, dos cifras Aquí en 9 3 4 6 Ah, la coma Listo, y así de fácil, así de sencillo ¿Cuánto? ¡Pilas! 6 10